Muy buenas a todos, soy Rosy y hoy estoy otra vez con Abby jugando al Left 4 Dead HD y estamos aquí ya en... ya esto se va a poner cartas cortaminadas ya no te dejan elegir, te has dado cuenta que no dejan elegir ya las cartas, o sea son todas esas en este si que vamos a morir Muy buenas a todos, soy Rosy esa es Abby Abby es un androide, lo descubrimos hace poco es el... Alex Smithy estará en la iglesia con más datos sobre el paradero de Rogers ¡Ostras, se me está ocurriendo! Podía ser... ¿Dónde está la caja para comprar? Aquí, vale Podías hacerte streamer pero... joder... pero haciendo... eh, 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 con cosas así, sería la risa Hablando así Sería buenísimo Completa el nivel dentro del límite En nueve minutos En nueve, hostias Pues, ¿por dónde salimos? Si todavía no sabemos ni cómo salir ¿Por aquí? No, por aquí no ¿Dónde estás? Voy, voy Voy, voy, voy ¿Ya? Venga, para afuera Nueve minutos, ¿lo hacemos en nueve minutos? No sé para dónde ir Continuar a la iglesia Ah, hay que ir hasta la iglesia La iglesia está allá arriba Allá al fondo Allá no flota Hostias Hostias, es un ogro Corre, corre, corre Corre Derrota al ogro Ah, sí, tenemos que derrotarlo Por cojones Hay que derrotarlo No me das miedo Todos los críacos Tienen un punto débil Vale Cuidado Cabrón, que matéis ¡Ey, ey, ey, ey! Hostias No me queda nada No me queda nada Hostias, es que hostia Mejor Muerto Derrota al destructor Espera, que hay que derrotar ahora No me queda nada Otro Ahí Que hay aquí Me queda la munición Me deja la munición Al lado Ya está, muerto Ya está, ¿no? Mira, está refugio de aquí Tengo Tengo Vamos, que ya está Reboge aquí Nos sobra hasta tiempo Tengo un regalo ¡Demolición! ¡Recargando! ¡Me quedan pocas manos! Ya está ¡Hala! Creo que hemos hecho el... La misión, ¿no? Joder Daño infligido, ¿eh? Diez mil Ni el ápex Nice ¡Ay, madre mía! Bueno, nos quedan dos Para terminar el acto tres O sea, el acto dos ¡Ah, no! Nos queda una Nos queda esta Pues... Ah, bueno, a ver Este me gusta Venga, este Madre mía Será por... Por cartas chungas ya Bueno, al final el juego no es tan feo ¿No, no, Abby? ¡Uh! ¡Uh! ¡Soy idiota! Antes he tirado He tirado una cosa que no tenía que haber tirado Vale, ya está Mira ahí Bueno, nos llevamos a tope Está bueno el juego Mejor conseguir aquí lo necesario Que andar buscándolo luego fuera Me lo quedo Vamos Creo que ya ha salido ¿Qué hay que hacer? Continúa hasta la iglesia Sí, porque todos sabemos Que las iglesias Defienden Se defienden De los zombies Tiene un escudo anti-zombie Todos lo sabemos ¡Basta de remoloneos! ¡Vamos! Jesus Te protege Encuentra a los delatorios Pero es que ahora mismo Tenemos un problemilla en el cementerio Eso es lo que pasa con este tipo de suelo Que crece de todo Cuidado, hay que ir al cementerio Cuidado, hay un gritón de esos Ya no lo hay Uy, como mola con el cementerio Mola mucho ¿Qué te llevas? ¿Qué hay que llevarse? Ah, no Hostias, que me quemo Que esto no es el sí o sí Espera, que te curo Ah, vale Ya tienes tu parada Vale, hay que matar a los delatorios Vale Eh, 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 eh Ojo de Adi, te van a hacer ahí un bukake que no veas Espérate Buf Tienes que rescatarnos de a los tres Ya no Un momento de tensión Espera Ven que te curo Ya, ya Venga, vamos Espera Que te curo También Joder Te retuerces más que un gusano en una fila Te retuerces más que un gusano en una fila Ha dicho el tío Te retuerces más que un gusano en una fila Tengo de sombra Creo Lo necesito esto Munición Me va a venir No me joder ¿Qué es eso? Ah, pues mira Esto me lo quedo yo Es una ganzúa Pro Tenemos que ir a por más mierdas de estos Hostias Vale Algo huele mal Y no es culpa nuestra Algo huele mal Fuego amigo Fuego amigo Está cerca He visto uno Falta No falta uno solo Ahí no puedo subir Joder ¿Dónde está Xavi? Que te voy a curar Aquí Te curo Vale, con cuidado Ya está Ya no tengo curaciones para mí Pero bueno No iba No iba muy mal Es que te ha entrado el ansia Que sí Ya te ha entrado el ansia Falta uno No, por aquí abajo No, por aquí abajo no No Falta matar un zumbao de estos Ah, tengo una ganzúa Mira, tengo una ganzúa Escopeta Escopeta de miñadura Aquí hay para curarse Dale Bueno, creo que va a estar aquí Voy a buscar el otro bicho Por aquí no está Ah, sí Ya la he encontrado Hay que derrotar a los destructores Vale Pues vienen unos cuantos Pues viene unos cuantos Hostia, es que me cae de un tang He venido aquí solo Me está reventando Hostia, me voy a matar No, me voy a matar. A mí no le da tiempo a resutilizarme a los tontos de los cojones de la máquina. Pero júrame, joder la máquina macho, que tonta es. Me voy a matar. Joder, que estoy rodeado, que veo detectores. Si te van a matar, déjame, si muero, ya me pido al otro. Y ya está. Ya está. Ahí va, ahí va, ahí va. Me van a matar, tío, también con él. ¡Oh! ¡Ay, mira! Voy a rescatar a... a tu personaje. Si me dejan. No me jodas, me han matado. ¿Ven dónde estoy? Están los personajes ahí. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Gracias por echar un cable. No lo hemos pasado. Esto supongo que no pillaba de camino, ¿no? Va a ser que no. Te has cargado todos los destructores, ¿no? Te has cargado todos los destructores, ¿no? De proporciones bíblicas. Joder. Sí, sí, claro. Mataste a los monstruos, pero también les quite un poco de vida. Yo también. Bueno, a ver. ¿Cuántos llevamos? Vamos. Continuamos, ¿no? Pues sí. Pues sí. Vamos a ver cómo... Sabes que el comienzo de los actos son un poco complicados. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nos quedan diez pantallas. Solo. Vale. Vamos al... al poblado ahora. Ay. Joder, parezco un niño pequeño. ¿Estamos quedando como un niño pequeño? Ay. Pues nada. Chenda tiene equipo nuevo esperándote en el camión de suministros. Sí. A ver. Las cartas. Nos han dado cartas nuevas. Ah, sí. Nos han dado cartas nuevas. A ver. Joder. Y no estoy poniendo las cartas nuevas. El idiota. A ver. A ver. Esto de ahí es. Las armas. Tengo material nuevo. Por si quieres... Personalizar arma. La escopeta. ¿Dónde está la escopeta? La escopeta. Esta. Pues si no se les puede cambiar el color. Joder. Eh, eh, eh. Partes. No tengo que desbloquear Ningún tipo de ropa ¿Por qué? Ah, básico Vale No, si no voy a ir yo con este personaje Bueno, da igual ¿Y esto? ¿Esto qué? Ah, vale Cadenas o ministros Ah, mira Hemos desbloqueado esta ¡Hala! A ver Tengo nuevas Nuevas barajas No Sí Hasta 15 cartas puedes tener Voz de munición Capacidad de munición Esto Voy a No, no puede ser No Ya está 14 Tengo esto No entiendo nada de nada También Eso Es Para Para los Estoy suministro Aquí Ahí, ahí Te dan cartas Yo también tenía un huevo Ah, mira Claro Mira, mira, mira Vente aquí Aquí compras cosas que te dan trajes también ¿Dónde los suministros? Callejón de Paul Me dan Entrenamiento Munición ¿Esto qué es? No sé qué es esto Clínica Mira, me dan Una chaqueta motorista Me han dado aquí Cartas El nido del cuervo Zapatillas Unos guantes Una carta de As del cardio Joder ¿Tenéis más? Pues la voy a comprar Toda vez Ya está Lo voy a comprar He comprado toda la vez Callejón Que tenemos un montón Tenía los mismos puntos que tú Cadena de suministros Vale, y ahora me dan Otra cadena de suministros Diferente Anda, mira Me han desbloqueado un traje Para el Niga Y un dibujo Y una pistola De colores O sea, un skin Para la pistola Me han dado Otro traje Para otro Ya solo me quedan 500 y pico Pero este traje Ya le tenemos No Una tontería Tartán azul Bueno, pues nada Vale, ya no puedo comprarla Personaje El walker este Parte Ah, mira Ya tengo dos Es el pantalón, ¿no? Sí Y cartas tengo ahora Para aburrir Cartas tengo ahora Para aburrir Esta 20% De habilidad A ver Este fuera Esta no la quiero Esta sí Cantidad de cartas Que tengo ahora Más 10% De capacidad Esto es 20 Esto me da igual Tengo una carta Para más 10% De capacidad De munición Al equipo Joder, mira 50% De daño Cuerpo a cuerpo Más 5 puntos De salud Tengo una Joder Que de cosas Ostras, mira Hay una Que es Cuando utilizas Una escopeta Obtienes una salud Temporal Por cada balín Que alcance El objetivo Esa está muy bien Esa la voy a pillar Esta no Esta no ¿Cuál me quito? La moneda Pues yo creo Que me va a quedar así Me gusta Como está Vale Pues yo ya Va a estar divertido Ahora Aunque estos Personajes Parecen sacados Del Washtag Legión Y este Abri el menú De la nube ¿Qué es esto El menú De la nube ¿Qué es esto? Menú 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 Uh Abby Vente aquí Donde estoy Cuando puedas Creo que me vas a ganar Ven aquí Ven aquí Salta Salta Rin Me quedo sin energía Ya Bueno Pero así no llegamos No muere nadie aquí O sea Podemos estar así Toda la vida Bueno Vaya Bueno Vamos a la siguiente Vamos a ver Cómo empieza El acto 3 El penúltimo Buscando Buscando Mola mucho este personaje Mola los tatus Mola los tatus Bueno Bueno El más allá Vamos a empezar ahora Una mierda De armas El gin este Ya le tengo confianza Con el gin Fijar A ver que cartas Empezamos Joder Empezamos con cartas De En serio Tío Ya tan pronto Este La puta recarga A ver A ver ¿Cuál me pongo? El cuchillo Este Este Pues yo ya Bueno Si me empiezo Con las almas Estas de mierda Aquí vamos a palmar Ahora Lo saben ¿No? 250 Tengo 250 Vaya mierda Vaya mierda Escopeta Yo ya voy con la escopeta Que mata Y un botiquín Y ya está Ahora Bueno Mejor él que yo Le dije que estaría aislado Pero insistió ¿Aislado? Bueno Yo no pensaba Volver a por él También se lo dije A Phillips Eso está plagado Eso solo los animó más Eran como niños Bueno Vamos Ahí arriba Hay muchísimas De esas malditas cosas Hemos sembrado El bosque de trampas Ya nos pillaron Una vez En Pragas No nos va A volver a pasar Mejor aprovisionarse Ahí arriba No hay Uff ¿Dónde estará mi arma? Has pillado Has pillado El arma que lleva Mi personaje Por defecto Quiere decir Que está muy bien Pero Esta casa No se puede abrir Basta de remoloneos Vamos Algo va mal Madre mía No se ha visto Hostia Venga En serio Es en serio Creo que contra el ogro Es que no puede Bueno Si podemos Seríamos muy pronto Bien Pues sí Joder Si podemos Aquí tomo un pendiente Coño Se lo cargan No hay de qué Preocuparse Necesito ayuda Por favor Recargando Tranquilo Se ha quedado Bogeado Se va Se va Se va Se ha ido En serio No puedo Necesito cobertura Para recargar Controlado No hay de qué Preocuparse Si controlado Los cojones Coño Cuidado Un matón Alas Toca recargar Vas a A llorar Los pollos De click Te debo Te debo Te debo Te debo A Tampoco Debo 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 va a asfaltar. Me ha encontrado un sitio con armas. Me jodas, tío. Me van a matar. ¿En serio? ¿No se puede salir de aquí? No. Qué divertido. Otra vez. Había una caja de armas. Joder. Este también. Otra vez se ha quedado el otro enganchado. Pero quedo. Mi cara de gratitud. No sé lo que estoy haciendo. Bah, son solo unos rasgos. Abro camino. Ay, coño, me voy a apurar. Un armario botiquí. Creo que alguien necesita esto. Vale, ya. Ahí va, la solo. Arranca la cosechadora. Oh, sí, 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 sí. Oh, sí, sí. Me voy a apurar. Cómo se arranca la cosechadora. Está bien. Oye, qué arranca la cosechadora. Cómo se arranca esto. Aquí. Vale, vale. Requiere ganzúa. ¿Tienes una ganzúa? Necesito cobertura para recargar. Necesito cobertura para recargar. No, 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 no. Y un paso más. ¿Dónde está, David? Ah, coño, está aquí. No. No tenemos ganzúa, ¿no? ¿Vaya? Supongo que se haría. vaya joder porque me imagino lo que lo que habría hecho en la cosechada no hombre con recorrer no voy detrás tuya bueno se ha muerto uno ostras el ogro vamos a morir lo estoy viendo parece que tenemos una señal loca abrochaos los cinturones y que empiece la fiesta porque vamos a dar la nota con el gran jota si hay alguien ahí fuera tengo más suministros de nuestros amigos y patrocinadores del KSB me han matado estoy a tomar por problemas termina la misión yo que me refugio tú llora no os habéis fijado en que en cuanto pasamos a coches eléctricos y a esas turbinas desaparecieron las abejas sin previo aviso que me he perdido todos esos multimillonarios que envían sus cohetes privados al espacio les habéis mirado a los ojos esos ojos tan vacíos no son de mi pueblo eso lo puedo asegurar tiene que ser una broma necesito que me levanten bueno estoy aquí solo si llegas hasta aquí si llegas hasta aquí me... a todos nos llega el fin jajajaja bueno chicos vamos a dejarlo aquí muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo adiós chau chau